Muchísimas gracias, así es, fue con alones de cabello y a golpes como fue agredida nuestra compañera de labores de Yanira López de CDN Canal 37 cuando nos disponíamos a cubrir esta medida de coerción la cual fue aplazada. De esta forma, propinando trompadas, bofetadas, alada del pelo y arañazos contra la comunicadora, fue como reaccionaron la novia junto a la madre y otros parientes de Joel Rodríguez cuando junto a la prensa intentaban filmar y hablar con el acusado previo al conocimiento de la medida, hecho que también fue deplorado por otros periodistas. Y arremete contra mí, me ala por el pelo, me golpea, me tira un golpe, yo bajé la cara porque yo dije, wow, me va a golpear. Me va a golpear, entonces ahí comenzó a jalarme, yo no sé a qué fue que le puse la mano, creo que fue a su blusa y con el force entonces su blusa creo que se desgarró. Mientras tanto llegaron mis compañeros ahí, intervinieron e impidieron entonces que esta continuara golpeándome. Esto debemos de condenarlo, yo de verdad estoy muy sorprendida, estoy muy desilusionada del sistema que nos rodea y debemos hacer un llamado que los agentes policiales se mantengan. Y que los familiares deben de respetar el trabajo de nosotros como periodistas. Nosotros estamos aquí, ni somos jueces, ni vamos a condenar, nosotros tenemos que ayudar a todo el mundo, sin embargo la sociedad nos maltrata. Aquí debe haber mayor seguridad, tanto para los imputados, para nosotros y también para protegerlos de las partes que acusan y la parte que defienden. Mientras se daban los hechos que terminaron en una querella contra tres parientes del acusado, estudiar el expediente y presentación de los presupuestos fue la motivación dada para el aplazamiento de la medida contra el acusado del cual el Ministerio Público pide se imponga un año como prisión preventiva. La acusación del Ministerio Público tampoco tenemos contacto con la prueba, fue ayer pasado las 8 y 30 de la noche que pudimos tener el contacto, fue aplazada para el sábado en horas de la mañana. La defensa del joven Joel solicitó una suspensión de la audiencia a los fines de ello poder presentar el presupuesto y a los fines de estudiar el expediente y se le concedió un plazo hasta el sábado por la mañana cuando se conocerá la solicitud de medida de coerción. Un año de prisión preventiva está solicitando a la Fiscalía y nosotros la apoyamos. Previo a los hechos en la parte frontal del Palacio de Justicia y colocados en ambos extremos del mismo con cartelones en mano, fue como los parientes del ex contratista Alejandro Rodríguez exigían justicia en el caso, mientras que la madre del acusado y allegados al mismo aseguraban que este es inocente. Lamentablemente, todos conducen a él. Desde un principio que yo llegué al país, le dije a mi hermano que vamos a buscar justicia, que me ayude a investigar qué fue lo que pasó, quién mató a papi. Pero él nunca me quiso ayudar, ¿me entiendes? Yo empecé solo a hacer investigaciones y todos me llevaban a él. Que se haga justicia, que se busque el culpable, caiga quien caiga. Si fue mi hijo, él va a pagar. Pero yo creo en Dios, yo creo en Dios, creo en mi hijo, él no fue. Es preciso resaltar que será las 9 de la mañana del próximo sábado cuando se conocería la medida de coerción contra Joel Rodríguez, acusado de haber asesinado a su padre Alejandro Rodríguez. Es todo lo que tengo por el momento. Vuelvo contigo a los estudios.